La candidata a la Alcaldía por Cuernavaca, Marisela Velázquez Sánchez, se reunió esta mañana con la Asociación Movimiento y Rescate de Zonas Marginadas ACE. En dicha reunión, la aspirante a la presidencia municipal escuchó las propuestas de la asociación donde se abordaron temas que continúan pendientes en las agendas de las pasadas administraciones del Ayuntamiento de Cuernavaca y que aquejan a la población, como son la seguridad, recolección de basura, servicios de agua potable, entre otras. Así también, con el objetivo de transparentar las finanzas del Ayuntamiento, propuso un Consejo de Participación Ciudadana y Contraloría Social. En este sentido, Velázquez Sánchez realizó una firma compromiso sobre un listado de acuerdos a los cuales se llegaron. Escuchemos. Participación Ciudadana que sí busque la grandeza de la ciudadanía de Cuernavaca y que busque los hechos, cómo construir mejores condiciones de vida para estas zonas de alta marginación, porque no podemos ser omisos ni ponernos una venda en los ojos. Tenemos que humanizar la política. Hay gente que sigue viviendo en la oscuridad, lleva casi 35 años. Ahora nos ves moreloshabla.com